Si el gavilán se comiera Se comiera como el se come al ganao Si el gavilán se comiera Se comiera como el se come al ganao Yo ya me hubiera comido un gavilán colorado Yo ya me hubiera comido un gavilán colorado Ay gavilán, pío pío, ay gavilán, tau tau Ay gavilán, pío pío, ay gavilán, tau tau Gavilán, pío pío, gavilán, tau tau Gavilán, pío pío, gavilán, tau tau En la barranca de Apure Ahí Apure suspiraba un gavilán En la barranca de Apure Ahí Apure suspiraba un gavilán En su suspiro decía Chiquita, vente pa'ca En su suspiro decía Chiquita, vente pa'ca Ay gavilán, pío pío, ay gavilán, tau tau Ay gavilán, pío pío, ay gavilán, tau tau Gavilán, pío pío, gavilán, tau tau Gavilán, pío pío, gavilán, tau tau Canoero del río Arauca Del río Arauca, pásame pa'l otro lado Canoero del río Arauca Ay, del río Arauca, pásame pa'l otro lado Porque me vienes siguiendo y un gavilán colorado Porque me vienes siguiendo y un gavilán colorado Ay, gavilán, pío, pío, ay, gavilán, tau, tau Ay, gavilán, pío, pío, ay, gavilán, tau, tau Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau Gavilán, pío, pío, gavilán, tau, tau Gavilán, pío, 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 Gracias.